Oiga nomás llegó la campana, llegó la campana, llegó la campana y vea usted paisas, con el gusto de saludarlos a todos hoy en este miércoles 15, día de quincena, día de quincena y vea, vea lo que me voy a bigotar, vine al mercado, el otro día me quedé con las ganas bárbaras de bigotarme esta rica y deliciosa birria, mire aquí estoy con Michito, ahora si me voy a desquitar, porque yo fui al paisanito, nomás a la bigotera, buenos días paisanito, buenos días, buenos días, como andamos, aquí andamos ahorita desayunando, ahora si ya le toca su birriecita, ahora si me toca mi birria, me vine aquí al mercado, planeación democrática, mire aquí estoy, Perrito Espinosa, buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? buenos días, Tachito Villanueva, buenos días, vénganse, mire, está llegando la gente, está llegando la gente, San Juan Alasalde, buenos días, Chavo y paisanito, aquí andamos, de este lado también tengo ya gente, mire, ya están ahí, buenos días a todas y a todos, bueno paisanito, mire, yo la verdad, me quedé con las ganas brutas el otro día, dije no puede ser esto, Víctor Manuel Anguiano, saludotes, ya nomás, ya ave maría purísima, que es esto, oigan nada más les queda este plato, imagínense, Chepe Delgado, saludos, bueno, le vamos a echar salsita, el orégano también se le echa para que no se me inflame el abdomen, y ya nomás, para que no me den cólicos, y ya nomás, así, sacan una foto con el chile chisqueando, y ya nomás, ya lo que me voy a bigotar, paisas, ¿cuál está más buena? No, así con esta, ah, sí, y nada más, paisas, cuando vengan a sombrerete, a bigótense esto, mire, Dígales, 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 Ah, ya lo compró aquí adentro, Ah, qué bueno, eso me da para arriba, Eso, Ahí suénenlo, 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 Ahí está la mujer, que no le gane el rancho, Ya ganó el rancho, José Orozco, aprovecha y salga saludos, Ándele, listote, ¿Cuántos cuajes lleva? Diez, No, pues hay que llevar de repuesto, hay que llevar más, José García, buenos días, Chego, Ándele, a eso, ahí van, ya los cuajes, Ahí van ya, ahí van, mientras, Ay, paisanos, en serio, Rame el Castro, Y ya nomás, Ah, me faltó una caguama, Bien sabrosa, Y ya nomás, paisanos, Y ya nomás, Esto es sombrerete zacateca, Yo le di el otro día, el trato cuesta, 80 pesos, 80 pesos, Ya no hay nada más para que vean, Ya se terminó, Nomás estaba este plato, Mire, Estoy babiando, Félix Ortiz, buenos días, provechito, Y el paisanito, Oísela, Oiga, Mi hora nomás está agarrando unos taquitos, Iba a decirse la pelota, Pero no, Y ya nomás, Mmm, Vean los tacos, eh, Vean, Tortilla 15, Ahí sobra, Y ya nomás, Chiquito, Anda, Paisanito, Échale limoncito, Mijo, Yolanda Martínez, Excelente día, Fuerte abrazo, Mi reina, Norma Hernández, Provecho, Chago, Se ve, No se ve, Está deliciosa, Mi Norma, Vengan a sombrerete, Vengan al mercado, Planezón Democrática, Muérdele, Chiquito, A todos, ¿Verdad, Michito? Vengan, Ahí vienen, Sóplale, Chiquito, Ya nomás, Anda, Mijo, Y vámonos, Conchito y Conchita al Mars, Pues, Tortilla 15, Paisanito, Mija, Es que allá se las dan tortillas así de, De hostia, Y aquí no, Miren, Son tortillas 15, Ya nomás, Salsitas, Unicocitos, Ponle salsa roja, Aparente, Elena Salgado, Miren, Tortilla, Tiene sabor diferente, Salsita, Ya pásenme que ese se ve más chidota, ¿Cuál se ve más chida? Yo le paso esta, Miren, Ahí le va, Ande, Padre Santo, Miren, Diana Pinedo, Jiménez, Mari Vaz, Compartan, Y yo lo sé, Lo siento por las embarazadas, Mis hijas, En serio, Y luego ahorita están saliendo los resultados del 14 de febrero, Ave María Pudísima, Párenle, Están haciendo los ferreros ruchet, ¿Qué son esas madres? Mijos, Sienta, Pero ahora sí te las vas a comer, Orale, El otro día me dejaste callar con la comida servida, Orale, Sírvele, Sí, Sírvele unos tacos, Siéntate, Orale, Enséñate, viejón, Las cosas se piden por favor siempre, Cuando pidas las cosas, Por favor, Vas a tener cabida en todos lados, Viejón, Se le ganan, Hijo de mi madre, Yo le estoy haciendo que se me enfrie poquito, Por eso lo estoy meneando, ¿Vieron? Y en la birra, Mijas, Me encontré, Ande, Gobiérdate, Chavo, No, Es que el otro día, Estaba desayunando yo en la birra, También allá, Y le pagué su plato y todo, Y me la dejó toda, Se salió como, Juan por su casa, Por eso le digo, No, Se los tiene que acabar, Yo no voy a amarrar, Ya me hizo una, Rosa Ríos, Saludotes, Y no más, Ay padre, Ay Diosito, Un saludo para mi tío Chito, De Jazmín, Jazmín con tres, Ahí está mi, Ahí está su tío, Y le, Hola, Hola, Fue el último plato que quedó mi chula, Ese lo está comiendo mucho, Ya ve, Ya es el único plato que alcancé, Así es que, Dale me re, A bigótese lo, Échile salsita, Y acá está la salsa, Ahí está el limón, Órale, Mire, Y no más, Ay, Muy bien, Mañana sí, Ay, Y eso que no le eché limón, Pero lo voy a echar, Julián, Valería, Y no más, Ay, Mi tía, Tía, Miren, 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 Y no más, Y no más, Paisas, Miren, Y no más, Ay, Neta que nieto, No, No, Esto, Hola, Leva, Provecho, Chago, San Juan, El paisanito le sigue dando vuelta, Vuelta, A ver, Abre lo tico, Abre lo tico, Desgraciado, Saludos, Saludos a María, María Ricalday, Saludos a Linda, A usted, María Ricalday está saludando, Ah, Gracias, Concierto, Ahí a ver, Luisa Larcón Sosa, Que, Si, Estoy sufriendo, Órale, Mi compadre, A bigotes, ¿Qué tal están? Mangones, Écheles sal, Ah, Ya le he hecho, Ya le he hecho de todo, Ay, Y me a rodarte, Miren, Miren nomás, Bueno, Pues con permiso, Mmm, Está, Bien sabrosa, Una tortilla, Quintay, Ande, Mi hija, Un chile a mordidas, Échemelo ahí, ¿Cómo sabían que le gustaba? Terciemelo ahí, En el lomo, Mmm, Mm, Mmm, Miren, Está bien, Mmm, Mmm, ¿Me pongo este poquito? Ponganme estos dos, Ponganme otros dos, Ponganme, Mmm, En todos los días, Miren, Eduardo, A su madre de chile también pico Una manzanita por favor Póngale dos taquitos acá a mi tía Por favor No me agarra de cliente todos los días Y todos los días me agarra tía Hombre No Sí me gusta No yo no ¿El fresco no? Eh Sandra Castañeda Vengan a Sombrerete Zacatecas Mire ¿Qué tal están viejón? ¿Qué tal están? Échale Mire Eso ¿Qué tal están viejón? Mire paisajeros les digo Luego quiero desayunar tranquilo La verdad porque también Hito mi espacio Mi privacidad Y los desayunos para mí Siempre son sagrados Pero le juro que nunca puedo Nunca se lo juro Paola Villa ¿Dónde andas hija? Gente Viene Mire Acá está mi tía Mire Y me agarró ya el cliente ¿No tía? ¿Cómo está? Siéntese a desayunar mija Está cañón Pero aquí andamos Que esto es parte de Es parte de Judith Arriaga Saludos para mi primo UGU Y la guinda ¿Quién es la guinda? Hola guinda Saludos en Forbord, Texas Miguel Vázquez San Juan de la Salde Es que se me fue el aire Con esa Con esa mordida de chile Saludos en Virginia Adrián Cruz Con ese chile Se me fue la habla Saludos En Oklahoma Saludos a la gente Oiga, saludos allá en Pensilvania Allá mi compa Allá de la Chona En Encarnación de Díaz Saludotes 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 a la señora Lorena Banda A la señora Vicky Cobos A sus respectivos maridos Saludotes A la gente allá en Aguasarca A la gente de Aguasarca Fuerte abrazo A la gente del Calabasal Ya nomás Oscar, saludos mío Oscar ¿Cómo está mi corto? Saludos a mi A mi media hora Que cumpleaños Ah, no invitó mi Paula No invitaste a nada Ya nomás Ande, estoy bien enchilado Con el chile Ya nomás Norma Rojero Saludotes Bueno paisas Pues nosotros estamos desayunando Aquí en el mercado Planeación Democrática Saludos a mí A mi sobrino Huguito Que está de manteles largos Ahora el hijo de mi Sobrino Hugo Hugo Ramos A mi compadre Ahí en Houston Saludotes Ánimo Ánimo paisanito Porque hay que chambear Que no más Que delicia Que delicia Bueno paisas Compartan nuestras transmisiones Déjele llego Déjeme lo sigo abigotando Patricia Sánchez Me busca mi tía Me busca Me busca Parece que tengo el chip Me metió el chip Donde ya me encuentra Bendito sea Dios Saludos a la gente de Nochistlán A la gente de Juchipila La gente de Zacatecas Todas las razas de Zacatecas Allá en la Condesa La Condesa Ay Chito Gobiérnate Á órale Ya dijo Pues vénganse Oscar Dice Dice estamos listos Dice para que nos invite El nacional Dice Polita Pues oiga Si quieren Si gustan Vénganse Vénganse Porque ahorita Voy a salir fuera Voy a la colonia Hidalgo Vamos a llevar ropa Está delicioso Ahí nomás El chile Que me estoy abigotando Ay paisanito Ya nomás Bueno paisas Pues dejen Dejen desayuno Susana Nomás dije Pues para que sufran Las embarazadas Oiga las que se están aliviando Les decía El efecto 14 de febrero Ahorita está En su pleno auge Las que comieron osito A las que le llevaron A las que le llevaron Su osito El 14 Oye es el efecto Ahorita Nomás vieras A las que le llevaron Su mono A las que le llevaron Su mono De rosca de reyes Ahorita está Un tronadero Que parece Un campamocha Tiene su resultado Es el efecto 14 de febrero San Valentín El amor Sale llorando Oiga en serio Saludotes Bueno pues Para las que están embarazadas O están en los intentos Mire Mire yo estoy feliz 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 Así es que A las que te las pasan Oiga ya unos Ya ni en intentos Ya el trabajo Te trae pero hecho la madre A los que trabajan En la obra Que un intento Mijo mira Ya hice No No hay ganas A las que les ven la cabeza Tómese uno Meprazol Ah no Si Dice por favor Manda saludos A toda la gente De Borón California Saludos a Guillermina Carvajal Fuerte abrazo A todas ustedes Mujeres Chambiadoras Bueno pues Deje sigo sufriendo Compartan Mujeres Mujeres Mujeres